Así se ha solicitado y con gusto. En pantalla emerge la literatura que dice ¿Qué pasa en las redes, señor Julio Clemente? Aquí estamos. Gracias, señor Bosch. Ya con 50 años, camino a 50 más, haciéndolo con mucho cariño para usted. Sí, claro, 50 más. Porque estamos siempre prestos y dispuestos a hacer lo que nos permite. Pero serán tus hijos y tus nietos. Nos estamos preparando. Y los nietos tuyos que casi están. Nos estamos preparando, diga la verdad. Tú sabes que tú vas a la relación. Tú sabes más que nadie que vas a la relación. Esto es muy tenso. Cuando yo tengo, me zafo un día. Julio. Yo me siento relajado. Para lograr ese objetivo, consiga usted el cambio con silla de ruedas, por favor. Nos estamos preparando. Déjame decirte algo, mira. Señores, miren la diferencia, José. Miren las diferentes edades. Ponme un poquito. Mira Tina Turner, que no se pone vieja. Pero hay muchos que le han caído rayos, mira. A Billy Joel le cayó su rayito. Bueno, Michael Jackson, in memoria. Así murió él, más o menos. Eso lo escribió Michael Jackson y Quincy Jones. Y en la invitación decía, por favor, dejar colgado el ego y el orgullo en su casa. Un breve aporte de este tema que iba a ser. Este tema fue en base a una idea de Larry Belafonte, quien vio las imágenes de hambruna en Etiopía y África. Y a raíz de ahí, entonces, comenzó todo un movimiento para que estos artistas se unieran el 28 de enero del año 1985. Esa es la información correcta. Y se ha convertido en un himno mundial. Y se ha convertido en un himno. Emblemático, claro. Fue estrenado el 7 de marzo del mismo año, 1985. Y todos los derechos y los recursos generados por este LP, que era un LP para la época y luego convertido en CD, fueron donados para entidades de caridad que llevaron un aliciente a los niños de África. A raíz de eso, un dominicano bueno, José Antonio Rodríguez, hizo hacer el símil con Somos Amantes de la Paz. Y que no participaron todos los artistas, porque nunca se unen. Pero mira, eso no se quedó ahí. Cae aquí. Y busca la vez que dieron el concierto. No sé si fueron ellos o los británicos, porque los británicos rockeros también hicieron un tema similar, me recuerdo. La canción de todos los rockeros británicos hicieron algo similar por la misma causa. No era We Are The World. Pero después ellos hicieron un concierto. Fueron los artistas USA for Africa. Ellos hicieron una versión. El análisis que hay que hacer es por qué los grandes se pueden reunir. Si tú haces eso aquí, de una vez hay gente que no viene. Por eso pusieron dejar colgado el ego y la cosa. Yo tengo que salir de primero. Ahí hay artistas trascendentes que no estuvieron solos. O sea, nada más estuvieron en los coros. Hicieron coros. Y no protestaron, porque el objetivo era ayudar. Como Roberto Salcedo, nacido en este canal, que para mí es una excusa baladí. Decir que tiene una alergia que le afecta la garganta. No era hablar que él venía. Solo con su presencia bastaba para apoyar este proyecto ya de 50 años. Y yo decía esa vez que si tenía la garganta lesionada, tampoco podía ser senador. Sí, hay. De manera que... Precisamente... No solo él, hay muchos egos. Mira... Nosotros invitamos a Yuli Carlos, a Soy la Luna. Porque hubo gente que nos dijo, ¿por qué no invitaron? Invitamos a todos. Hay mucha gente incluso a que le duele este éxito de la generalidad. Le voy a mandar un libro de ocho. Mira, precisamente me circuncribo a lo que dijo Mili Quesada recientemente. Con relación a que los artistas dominicanos, muchos de ellos no fueron tomados en cuenta para los premios Emmy, el Latin Grammy. Para el Latin Grammy. Ah, mira, ahí fue que se unieron en un concierto, Julio. Ahí se unieron.